Para los que les interesen productos marinos o para razors, esta es una nueva marca que se introdujo a México, se llama Wetzone, es una marca de Estados Unidos que se está comercializando en México, ya hay distribuidores en el norte del país, en el pacífico y en el sureste. Vean el diseño que tienen las torres para poderse montar en vehículos tubulares, estas ya son unidades principales que también son resistentes al agua, principalmente para vehículos marinos o racers. Vean el diseño de sus subwoofers, los medios de 8 pulgadas, aquí unos medios de 6.5 pulgadas ya con iluminación para que sean bastantes atractivos, ya sea en lanchas o en los razors. Este es el diseño de sus amplificadores, y esto es algo de lo que se está exhibiendo en la Expo Audiocar de Guadalajara. Recuerden, la marca es Wetzone, y tienen tres distribuidores importantes aquí en nuestro país. Aquí tienen unas bellas edificios que también están en el stand de la marca. En este lado ya tenemos un vehículo tubular, Can-Am, ya con algunos medios instalados. Aquí se ven las torres, estas son de 10 pulgadas, las que está exhibiendo este vehículo. Aquí se ven cómo están montados los medios en el tablero. La unidad principal, chequen cómo se ven. Lo mejor de estos productos es que están diseñados para montarse fácilmente este tipo de vehículos, para adaptarse a que sea en el tablero o en el caso de la unidad principal, en el centro del tablero. Una ventaja de venir a este tipo de Expos es que nos encontramos los vehículos demo, y podemos ver cómo van a lucir instalados los componentes que se van a integrar. Otra vez ahí les mostramos las torres, que son de 10 pulgadas. En el medio de 6.5 pulgadas, en los extremos del tablero. La unidad principal, compatible con Bluetooth. Recuerden, la marca se llama Whitson, y ya se comercializa en nuestro país. As Fire says, Perfect Soul 4.